Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes ¿Qué tal, Arma? Bien ¿De verano? De verano, qué lindo Hoy es un día precioso, ¿no? Por la temperatura, ¿no? Por la temperatura No tan cargada Está muy bien Bueno, estamos veraneando acá En el patio de esta mansión Está linda, ¿no? Y tú escribiste Yo escribí, escribí un cuentito Seguí con la idea anterior ¿Te acuerdas de la pareja de Juan y Janina? Y ella era la artista plática Y él justo se había desmayado En el medio de la presentación Y qué sé yo Y ella se quería ir a exponer en Londres Porque Ignacio, que era uno de la barra Había instalado una galería de arte Entonces, ¿no? Ella tenía que hacer esa turné ¿No? Con sus obras Y bueno Y te acuerdas que él estaba muy internado en el hospital Y que ella no se animaba Bueno Seguí con esa historia Así que no Al principio iba a ir al hospital Después no fue Y al final se volvió hasta su casa Sí Y que no sabía cómo Te lo tengo que decir Fue la última El último cuentito fue Se lo tenía que decir ¿No? Que me iba ¿Se acuerda? Que me iba a Londres Ah, ok, ok, ok Y entonces este cuento se llama Me fui a Londres Y dice así Nos vamos a Londres Para las temperaturas Triste es hablar ¿Dónde estás? Ya sé que vino tu desmayo La metáfora de la muerte A interrumpirnos Pero te recuerdo Algunas palabras Que pronunciamos juntos En esas noches de largas Caminatas Por las calles de nuestra ciudad El amor Entremezclaba siempre Nuestras sombras Que corrían descalzas En nuestros encuentros Entre las piedras Calcinadas De algunas calles Que se fueron Que se quedaron ahí Contigo Esperando Que vuelvas A ponerte en pie Que abandones el hospital Y tus vanos intentos De morirte Y que resurjas Con un despiadado Despertar Queriéndome En medio De las lágrimas Y de un injusto Desconsuelo No me prometiste nada Solo estar Cuando podías Y esto es lo primero Que te pido Que vengas a Londres Donde te espero Para que me acompañes En esta exposición De los espejos Y de las imágenes Que fuimos construyendo En nuestros sueños Y en nuestras conversaciones Donde nos desencontrábamos Para volver a encontrarnos En algún pensamiento Del que seguramente Ninguno de los dos Estábamos totalmente de acuerdo Pero era necesario Poner un punto En algún lugar Que nos asegurase Seguir jugando Lo imposible La noche siguiente O la mañana Cuando remontábamos El fatigado lecho Tan grande Y reluciente En que dormía En que las dormidas Sábanas Se creían ser Las alumbradoras De un sol Que todavía No había amanecido Pero otras cosas Me trajo a la luna Esta noche Al subir Solitaria Sobre los mudos Árboles De este país Desconocido Envuelto en brumas Donde no sé Que me pasará Con mis estatuas Que todavía están En la trastienda De la galería de arte Que Ignacio montó En Londres Donde pienso exponer Y espero que recuerdes Que me habías incitado A hacerlo Pero no soy muy bien Lo que me pasa ahora Hay una contradicción Que se vuelve Cada vez más profunda Todo el peso De la culpa Se abate Sobre mi cuerpo Añadiendo Las presiones De una Tradición moral Que me llevan A preguntarme Si está bien Lo que estoy haciendo Te dije que partiría Que nada podía detenerme Que estuve informándome En el hospital Sobre tu estado Y me dijeron Que solo había sido Un desmayo Y que te quedarías En observación Algunos días Pero no pude esperarte Me llamaba El tiempo impostergable De mi presentación Y estoy nerviosa Y alucinada Porque no puedo Desprenderme De las imágenes Que se multiplicaban En los espejos Como imágenes mutiladas Y pienso en tu cuerpo Allí Secuestrado Mientras ellas Me hablan De su integridad A la vez Que me hablan De un despedazamiento Del cuerpo En una sustitución Masiva del cuerpo Por la imagen Un desplazamiento De lo físico Hacia una Abstracción visual Y esto Era lo imperdonable Para mí Aceptar Esa transferencia De mi energía Hacia una cosa Espectacular Como sería El espectáculo Que brindaría En la exposición En esa sucesión De imágenes Y sus dobles Esos cuerpos Transformados En superficies Espejeantes De algo Que está más allá Hablando De ese desconocido El cuerpo Que lleva consigo Riquezas Que no tienen límites Que son sus ritmos Sus repeticiones Todas las diferencias Desde mi niñez Hasta mi adultez Pasando ahora Por el drama Del envejecimiento Precipitando El pasado En la memoria Reflejos Solo reflejos Y la verdad Se pierde Entre bambalinas Pero ¿Qué es un reflejo? Si carece De espesor De volumen De peso Entonces es por lo tanto Irreal ¿Y qué es un reflejo Fiel de lo real? Si está todo deformado Un reflejo No es más Que una forma La forma De una superficie Reflejante Que deforma Lo real De una manera Determinada Entonces No hay fidelidad Reflectora No hay fidelidad En los espejos ¿Y de dónde Procede El espejo Que refleja? ¿Será De mi propio Cuerpo Como energía El cuerpo De la poesía El cuerpo De la música El cuerpo De la danza ¿Cuántas noches Divagábamos Y pensábamos Juntos Que lo concreto Es el cuerpo Y que lo abstracto Es el lenguaje Pero no será imposible Hacer esa separación Porque la palabra Es la que no puede Renunciar A su abstracción Formal Sin destruirse Es decir Volver a convertirse En poco tiempo En otra palabra En otro cuerpo Como si hablar Fuese el pretexto Para escamotear el cuerpo Cuando la alteración De la vida Amenaza Esa base vital Como nos pasó ahora Con tu desmayo El cuerpo Es el lugar imposible De pensar Desde lo perceptible Y lo insondable Donde lo imperceptible Lo perceptible Y lo insondable Van juntos Lo insondable El abismo El caos En que me encuentro Porque no estás Y lo perceptible La superficie La piel La mirada El espejo El reencuentro Del tiempo Y del espacio En un momento Los dos juntos En un mismo momento Y nosotros ¿Dónde? ¿Dónde? Sino en el cuerpo Ahora Tu cuerpo enfermo Se me vuelve Se me revuelve La cabeza Tratando de juntar Lo imposible Con lo posible Tengo que confesarte Que llegué a pensar En la infinitud Y la puse En el inicio En el origen Sin tratar De explicarme De dónde viene Lo finito Y no pude Sino bajar Al sentido común A saber Las cosas Son bien distintas Entre sí Y viven Separadas Lo finito No es más Que una apariencia Porque la apariencia También vive Con nosotros En el tiempo Infinito Y en el espacio Infinito No hay Lo finito Pero el espacio Y el tiempo No se pueden separar La energía universal Se concentra En innumerables Focos Se gasta En lugares En instantes Que se repiten Ni se vuelven A juntar El cuerpo Es el que contiene Esa unidad Perpetuamente Un devenir De lo infinito A lo finito Y estoy aquí En Londres Esperándote Pidiéndote Que recuperes Tu cuerpo De ese atismo De caer en el abismo Y que vengas A vivir Conmigo Este poco De eternidad Que he logrado Construir con mis manos Entre yesos Y alambres Y la multiplicidad De los espejos En los que nos veremos Reflejados Como mentiras De nuestras múltiples Máscaras Donde seremos Solo una metáfora Sin sustancia Y ahí termino Muy bien Muy bien Toda la reflexión La carta que le escribe Porque es una carta Que le escribe Parece que es una carta ¿No? Donde ella Se explica Además Donde se saltan Los tiempos Una carta particular Empieza que está en un lugar Y termina la carta Que ya está en Londres Que dice una cosa Quiero esperarte en Londres Y pum Está en Londres Esperándolo ¿No? Sí Ese tiempo Y después Tengo una reflexión Casi filosófica Entre lo finito Y lo infinito Pero bueno Tenía que hablar Del cuerpo Por eso Entonces el cuerpo Del accidente Que él Pero también Por el lugar ¿No? Geográfico Sí Porque ante el principio No está El cuerpo Y la palabra Y la palabra El cuerpo Y la palabra ¿No? La palabra Ocultando Esa Esa materialidad Que es el cuerpo ¿No? Es el latido Que es el cuerpo Esa vida Que es el cuerpo Donde asienta la palabra Pero viste Sin cuerpo Te morís Y ya Se terminó El juego Bueno Pero este Nada Que acá ¿No? Y el juego De los espejos Encontré también ¿Por qué? El sentido De las imágenes Porque los espejos ¿No? Porque era una cosa Que al principio Nada que ver con nada Los espejos Estaban ahí ¿No? Pero esa duplicación Reduplicación De las imágenes ¿No? Porque eran imágenes No eran cuerpos Eran imágenes Era metáfora del cuerpo Las imágenes ¿No? Pero que tampoco Tienen que ver Directamente Con lo real No hay una fidelidad Con lo real Lo real Consiste Y esto Nada Es la insistencia A través de los espejos ¿No? Y bueno Ahí para pensar Un poquito Ahora vamos a ver Que me contesta ¿No? Ah Porque la próxima vez Porque la próxima vez Tendría que él decir algo También ¿No? Que ella ya se ha marcado Como tres o cuatro cartas Sí No, al principio No se sabe Estaba la que relataba El primer episodio Y el segundo Creo que estaba la que relataba Y estaban los dos personajes Sí Y ahora la que relata Ahora la que relata Está sola Está escribiendo Me parece ¿No? Esta carta La que relata No está No está Está ella Está ella Sí Por eso Que es un lugar Interesante Donde van a escribir La novela Varias personas ¿No? Sí Y ahora lo tengo que hacer Entrar a Ignacio Porque Ignacio Que es el que tiene En la galería de arte Tiene que ser una historia Ajá Porque ¿De dónde salió Ignacio? Lo tienen que conocer Tiene que tener una Una relación Anterior Si no ¿Por qué la va a llamar? Vení a mi galería Que te pongo Sí Vamos a ver No, era de la barra Ignacio parece ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Del grupo De amigos Ignacio Y ahora vamos a ver Cómo Ignacio ¿No? Alguna historieta Con Ignacio Hay que inventar Así que Así que se va abriendo El campo ¿No? Ahí vamos a ver Lo que pasa con Juan Claro Qué reflexión Qué reflexión Si reflexiona Si le reprocha Porque hay que ver Claro La posición de ese muchacho Hay que ver Hay que ver La posición Porque ella le tira Muchas cosas Para ir hablando ¿No? Si como si interpreta Su situación ahí O si piensa algo De su situación Que se le esmaya ¿No? Porque ahí dice Como que No es la primera vez Que se le esmaya Y como lo llamas Así una cosa De la muerte Como una Una caída en el abismo ¿No? No Hablas de Como si fuese Un ensayo De la muerte O algo así ¿No? Sí, sí, sí Y hablas de la edad De oro Del amor ¿No? Sí, venía lo mejor Porque ella ya Lo dice Justo ahora Le dice Donde yo iba Tanta espera Y ilusión De triunfar Y justo ahora ¿No? Caes en ese abismo Es decir Que ella le ha tirado Ya un montón de cosas Para que él pueda Tomar alguna cosita Para contar lo suyo Claro Dice Pidiéndote Que recuperes Tu cuerpo De ese atisbo De caer en el abismo Y que vengas A vivir conmigo Esto que me está pasando ¿No? Qué bonito Qué bonito Vamos a ver Cómo se resuelve Muy interesante Muy interesante Pero no tiene Por qué resolverse Así No, no tiene No tiene En final A lo mejor No va No va con mi manera Digo De abrochar Que tú no tienes finales ¿No? De abrochar Sí Lo postergo No tengo ningún apuro La verdad No voy a facilitar nada Ningún final Porque me gusta Que sea abierto También ¿No? Si no es como Un clásico Que tiene principio Medio y fin Y estoy lejos De la síntesis De ese tipo De relato Sí Como era La La proposición Este Que terminaba En una descripción Una averiguación Y una síntesis Ah El relato Dices El relato ¿No? Una introducción Un desarrollo Y una conclusión Bueno Pero eso es otra cosa No es exactamente Literatura Pero Sí Que el cierre ¿No? Sobre todo en un cuento Que desarrolle una historieta Y pum Con el final Rompe algo Sí O abre otra cosa ¿No? Abre, abre Todo abierto Tiene que ser Todo abierto Digo La estructura La estructura Es abierta Nunca es una estructura Cerrada Que es lo que me enseñaron Que todo lo que entra Queda Pero Y no sale Pero que Que es abierta Para que entren Cosas nuevas Son latidos ¿Eh? Son los latidos De la vida Lo que tienen que entrar En el psiquismo En el alma ¿No? Cada día Es un día diferente Cada palabra Quiere decir una cosa Y otra cosa más Y más allá ¿No? Lo que calla Entonces No puede ser Una estructura cerrada Por eso En relación al cuento El cuento Para mí Manera No tendría que ser Una estructura cerrada Sino que O la novela ¿No? Sino que tendría que ser Una cosa abierta Donde Se fotografíe Como un retazo De unas vidas ¿No? Bueno Fotográfico O cinematográfico Un blanco Inalcanzable A ver Venía la pandilla De condenados Remando por el río Batían los remos En el agua Aceptando la prueba Sabiendo Que iban a ganar La fuerza Estaba en ellos mismos Pulmón de oro Y pétalos De rosas En las festividades Del agua Siempre tirando Hacia su molino Ningún rostro Delataba el esfuerzo De vencer La superficie No está aquí No está aquí Gritaban en su repetición Los golpes De los remos Lacallos Insensatos Bordando La escenografía De la condena Un peñasco Asomando Entre las brumas Y todo A punto de caer Todo Perdiéndose En círculos Que se alejaban Hasta que el agua Se volvía Lacia Como cabellos Mojados Por la lluvia Era una cortina De invierno Y nubes Interponiéndose Un horizonte Nublado En una finitud Que corría Con el tiempo De un giro Que duraba Un día Y era imposible Encontrar Una igualdad Entre segundos Me tocó Una ventana Desde la que veía Cómo se inclinaba El sur Y el norte En una parsimonia Disparatada Que ordenaba El de adentro Hacia afuera Y el arriba Y abajo Y todos los laberintos A punto de licuarse Caían en el agua Verdadero mareo De la vida Un nombre Un nombre Para recordar Lo que éramos Nosotros Y manuscritos Memorias Incunables Borrándose Y yendo a parar Al reino De los tachados Que sin edades Ni academias Se hundían Sin ver La cultura Velada Ahora Por el diluvio De razones No compartirás Cada uno Estaba colosos Ogros Célebres Que disponían Su destino De coronas Frente al blanco Inalcanzable Del disparo Desviado Por maniobras Oxidadas Que nunca Se terminan De aprender Perdidas Como un sueño Olvidado Pequeño Hacedor De un destino Equivocado Un blanco Inalcanzable ¿Ves? Es una historia También ¿No? Sí Muy bien Venían navegando ¿No? Por el río Parece Ah mira Hay uno que se llama El hospital Ah mira Qué casualidad Qué casualidad A ver El hospital ¿Cómo es? El hospital Un andar De marionetas Guió mi destino Entre las sombras De callejones Quebrantados Por luz de luna Y agujeros De silencio Sobre los hospitales Caía un mes De frío Que abolía Las consideraciones Y el cuerpo Estaba herido Como un pétalo Arrancado Descompletando La corola La ciudad Se movía Entre objetos Explotados Por el hombre Y los coches Se rehacían La ruta Del espanto De un día Lamentable Y no se unía A nada Como el dolor Que corroía Las camas Moribundas Donde una mujer No manchaba Las hojas De papel Que envejecían De suspenso Como un reloj En sombras El deseo Olía a azufre Sin estima Perdido de poderes Que no lograba Sino agriar el aire Mientras los vidrios Se empañaban Entre vapores De bosques Guardados En bolsitas Donde las hojas Secas Recordaban El verde mojado Y la escarcha Rota Bajo los pies Que jugaban Los sueños Más prohibidos Aquellos Del ahogo Nocturno Y el despertar En llanto La razón Había huido Y el prestigio Aparecía derrotado Desecho Entre las sábanas Que tenían Un modo De enredarse Y no dejaban Ver ninguna herida Goteando En ningún río Ninguna travesía Prometida Solo en lo oscuro De una arruga Bajando por la noche Mientras lloraba El ángel luz Y volvían Los cuerpos E incendiarse En medio De lo húmedo Un silencio Era un síntoma Donde nadie Había muerto Pero nadie Gritaba mi nombre Por esos corredores Con brillo De lo estéril Que se extendían A rombos Como túneles Debajo de la tierra Buscando un mapa Submarino De aguas azules Donde se pierde La botella vacía De alcanfores Y el mensaje Destinie en letras Que solo yo conozco Un aullido Me agrandó la boca Y suspendió en el aire Un acorde infinito Que tiritó Impiadoso En esta página Y que atrajo A un uniforme Blanco Con cara de piedad Y tumba Empujando la calma Un agujero De alfiler Lloró Una gota De sangre Rutilante Y volvió Y volvió la paz En un lamento Que se yo Mis labios Otro viajecito ¿No? Otro viajecito Bueno Muy bien Norma Ya está Yo creo que está bien ¿No? ¿O quieres Leerte uno más? A ver este Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Luego de ganas tentativas No pude fabricar tantas estrellas Como para pavimentar tu cielo Ni encontré el hechizo Desprendido del cometa Que tradujera tu carne En vuelos de luciérnagas Del amor Vino la carne Y el día Redondeó al planeta Que nos juntó En acontecimientos transparentes Y nos sentimos vivos De tumbo en tumbo Golpeábamos los cuerpos Contra rutas Que nos perdían En parajes insólitos ¿A dónde vamos? Era la pregunta Que nos recorría Como un escalofrío Y un empecinamiento De corazón Precipitado Enmudecía Las palabras Y el Lub-dub De un latido Se repetía Como piedras Tiradas En la fuente Del tiempo Donde se desplomaban Todo era velocidad Se borraban los años Y no podía ver Lo que perdía Sin recuerdos Sin recuerdos Me despedí De todos los sombreros Y me arrojé Sobre tu cuerpo Como quien se arroja Al mar Y hace estallar Mil partículas De vidrio azul marino Sobre todas las cosas De la tierra Se me perdieron Los papeles Las letras Se les acomodaron En los cajones Y no pude juntarlas En tu nombre Y te desconocí En tanto desenfreno Mientras una insolencia Matutina Preparaba la luz La frialdad De un corte De tijeras Enarbolando Con exactitud De espantapájaros Un cuerpo Sin retrato Un hombre Que había sido Separado Un cuerpo Más allá Del pavimento Una locura De santos Frente al pánico Muy bonito Muy bien Muy bien Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Bueno Bueno Muy bien Muchas gracias Norma Encantada de estar contigo Y que hacemos Este Nos tomamos vacaciones En el mes de agosto ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y que hay que tomarse Unas vacaciones Me parece Hay que tomarse vacaciones ¿No? Sí Pero tú Retomarás bien Ahí la escritura Yo voy a continuar Escribiendo Muy bien Los sábados a la noche Ok Ella disciplinada Nuestra escritora Seguirá escribiendo Los sábados a la noche Y el domingo Le preguntaremos ¿Qué tal? Bueno Muy bien Bueno entonces Feliz mes de vacaciones Y retomamos para septiembre Muy bien Ok genial Hasta la vuelta Hasta luego Chao chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!